Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Si ha estrenado el noveno capítulo del Bad Batch Masters, uno titulado como Recompensa Perdida, uno que tiene alrededor de unos 23 minutos de tiempo efectivo, y que es uno, Masters, desde que uno le da click en la plataforma de Disney+, ya se nos anuncia el gigantesco spoiler que veremos por el mero título de este episodio, que es una referencia al rapto de Omega de parte de Kat Bane como lo vimos en el episodio pasado. Es por eso que analizaremos todo lo que nos dejó este noveno episodio del Bad Batch con nuestro tradicional todo explicado, analizando los aspectos generales y los tres actos de este nuevo capítulo de la serie, por lo que no está de más que les diga que hablaremos de spoilers de todo lo que nos dejó este capítulo en la parte siguiente si no lo han visto aún. Y este, debo decir, Masters es uno de los mejores capítulos de la serie, aunque personalmente el pasado por todo su rico conflicto, y también por sus puestas en escena sigue siendo mi favorito hasta el momento, Masters. No obstante, aquí se nota la mano de Brad Rau, a quien por primera vez vemos como director de este episodio, además de ser claro el director de supervisión de toda la serie, justo el trabajo que antes tenía Dave Filoni en Rebels o Clone Wars. La verdad es que la experiencia se nota en cómo está montado este episodio, además de que de nuevo se nos trae un duelo al puro estilo de los westerns, con planos cerrados, detalles a las pistolas o clásicos planos americanos entre los dos cazarecompensas que ahí se enfrentan. Y la dirección del episodio particularmente funciona muy bien en ese combate que tienen Kat Bane y Fennec Shan por la recompensa que representa a la niña Omega, uno donde ellos dos simplemente no paran de pelear en todo el tiempo y nos dan mucha carnita hasta moralmente de lo que un cazarecompensas en realidad puede hacer si se emplea al máximo, y usando claro todos sus juguetes porque cuando uno cree que Kat Bane incapacitó a Fennec, ésta simplemente saca un as bajo la manga para contraatacar, y lo mismo hace Bane con su lanzallamas. Los dos pues usan todas sus armas para demostrarnos por qué están por encima de alguien común del Bad Batch, porque no nos olvidemos que los dos vencieron a Hunter. Y así es que Fennec termina por derribar de la plataforma caminoana en los cielos a Kat Bane creyendo que lo tiene muerto, pero ahí es donde el duro se usa su último juguete con sus retrocuetes de pie como un último recurso, que nos evoca en claro a Clone Wars. Gracias señores, la sentí cerca. Y bueno, este episodio narrativamente es uno que nos hace sacar las mejores partes de Star Wars y un conflicto muy pero muy rico, porque sobre todo seguimos viendo más de esa tercera facción en la serie que son los caminoanos, con sus oscuros intereses para crear al clon perfecto mediante la niña Omega. Además de ver un episodio con un gran combate donde en realidad el Bad Batch no es el foco del mismo, porque si lo pensamos así, Masters, apenas si vemos a los clones en este capítulo, porque están ausentes en buena parte de este porque nos centramos netamente en Omega, en todo 360, en Kat Bane y Fennec Shan. Y esto en realidad en la narrativa funciona muy bien y refresca de una interesante manera a la serie, pero al mismo tiempo con ellos vemos como ya se ha forjado una relación de familia poderosísima entre la niña y entre el resto del Bad Batch. Y esto es parte de los mensajes típicos de Star Wars que son muy poderosos, cuando en el final Hunter le promete que la protegerá y que jamás volverá a camino. Y bueno, ni qué decir de esa paleta de color y la fotografía de este episodio, que se nota muy bien en su evolución en los diferentes actos. Su composición, Masters, me pareció simplemente impresionante, porque al principio tenemos tonos más oscuros y azules mientras viajamos con Bane o el Bad Batch, como si esto fuera una resaca de lo desesperanzado que nos dejó el episodio anterior con el rapto de Omega. Por eso existen esas vibras con ausencia de luz o con brillos en azules que evocan a ciertas emociones como para deprimirnos. Pero también esto funciona con ese brillo rojizo en la cara de Omega, mientras ella está encerrada en la nave de Kat Bane reflejando la luz de la celda de poder, algo que también genera mucha tensión de no saber qué rayos le va a hacer su captor duros. Esto pues, como les digo, es genial. Pero al mismo tiempo, esto del inicio se contrapone como una rica metáfora visual en el mundo caminoano hacia el segundo acto, que ahí en el planeta Lido se nos muestra lleno de luz entre los cielos abiertos y las nubes, cuando la niña Omega se libera de las garras de todo y de su captor Kat Bane. Y así ella manda un mensaje de esperanza al Bad Batch con su comunicador que es recibido. Vaya, es muy claro ese cambio visual y hasta en el tono, en cómo todo en el principio era oscuro y triste, y al final de cuentas aquí terminamos teniendo un rayo de luz con la liberación de Omega, lo cual claro, funciona muy bien a nivel visual y narrativo. Y bueno, entrando en los tres actos, Masters, el primero es ver esa etapa de Omega captiva con Bane y todas sus repercusiones, el segundo claro es la llegada al mundo de Lido para cerrar el trato, y finalmente el tercero es el gran clímax con el combate de Fennec y Kat Bane, y sobre todo la huida de Omega. Ok, así que hablando exclusivamente del primer acto, Masters, el episodio no nos deja bajo y de inmediato tenemos una secuencia de acción del escape de Bracca, que fue justo donde nos dejó el capítulo pasado, viendo ahí al Marauder escapando y disparando ráfagas contra una lanzadera clase NU del Imperio, donde justo va ahí Crosshair persiguiéndolos. Todo pues es caos para recordarnos qué rayos pasó con nuestros personajes, y también para recordar que a pesar de todo y sus heridas evidentes, Crosshair sigue persiguiendo a sus hermanos clones, hechizado pues aún por la Orden 66. Y es tras ver esto que damos un salto para ver Omega, donde desde el principio se nos deja claro que a Kat Bane no le importa tanto su droide todo 360. No nos olvidemos que este ya se ve destruido antes por los propios planes de Vane en la serie de Clone Wars, y justo el tema de que él no valore ni a su propio droide termina por ser su propia perdición, porque eso es lo que ocasiona que pierda a la niña Omega. Ya que el Duros nunca repara su pierna que le hirió Hunter en el episodio pasado, y la constante queja del droide todo termina por hacer que Omega se libere ya avanzando en la trama de este episodio, lo cual de nuevo, Masters, es un mensaje muy típico de Star Wars, si actúas pues de forma egoísta como lo hace Vane, esto te llevará por un camino de perdición, mientras que con el Bad Batch Omega trabajando juntos en la serie, esto termina por simbolizar todo lo contrario todo el tiempo. Aunque eso sí, Masters, me encantó la primera aparición de Vane y que Kevin Kiner en la música nos muestre algunas notas vaqueras, recordándonos lo que es en realidad este gran personaje como el mejor cazarrecompensas de aquellos tiempos. Pero lo que es mejor, Masters, es que cuando se quita el sombrero Vane, él tiene una placa metálica justo en la parte superior del cráneo, una que en realidad no tenía en Clone Wars cuando lo vimos, y sobre todo ya sabiendo de ese arco inconcluso de aquella serie donde Dave Filoni pretendía hacer combatir en Tatooine a Boba Fett y Kat Bane, donde ahí Boba ganó su clásica boidadura en su cabeza ya portando ahí su armadura, quizás justo esto significa que el tiro que recibió Kat Bane en la cabeza se lo dio precisamente Boba Fett, y que por ende los dos en estos tiempos aún tienen cuentas pendientes. Así que seguramente en esta serie tanto Dave Filoni y Jennifer Corbett ya están sembrando un rico conflicto para una eventual venida de Boba Fett que hasta es mencionado y referenciado en este episodio por nombre y apellido. Parece aquí, mientras nos damos cuenta que los Caminoanos pretenden recibir a Omega y obtener su material genético y después eliminarla, que Nala C se erige como una cuarta facción en la serie tratando de protegerla, porque no nos olvidemos que ella en el primer episodio dejó que Omega y el Bad Batch escaparan del planeta camino abriéndoles el hangar. Así que el ama suya intuye aquí que ella tiene un conflicto de interés porque le importa a Omega, pero esto a su vez sirve para darle un giro en la trama más adelante trayendo así a Fennec Shand. Es aquí con el interés de los Caminoanos que el sabelotodo que es Tech logra investigar y nos tira un mega bombazo sobre la verdadera importancia de Omega que había estado oculta en la serie mientras elote malo viaja en el Marauder. Él nos confirma que ella es una clon de la primera generación con material genético puro del propio Django Fett y sin alteraciones genéticas como el envejecimiento acelerado o la obediencia. Y eso es muy importante, Masters, porque nos confirma que Omega envejece lento y abre la puerta incluso para verla en las series del Philoniverse con una edad muy similar a la que tiene Boba Fett ahí de unos 40 años. Pero esto que menciona Tech es doblemente importante porque ahora entendemos que hay un Alfa y un Omega, que son curiosamente la primera y la última letra del alfabeto griego de donde viene en parte nuestro idioma, Masters. Boba pues es el Alfa y la niña es el Omega, y ellos dos son los únicos clones existentes sin alteraciones que vienen del material genético de Django Fett, unos que pueden servir para crear al clon perfecto como buscan los Caminoanos. Así que ahora en delante entendemos una vez más la importancia no solo de Omega, sino también de Boba Fett, porque apesta Masters a que de una u otra forma llegará a esta serie, porque ya tenemos suficientes referencias y conexiones hacia él hacia con otros diferentes personajes ya vistos aquí, como lo es los propios Caminoanos, Cat Bane o Fennec Shant, y esto es importante sabiendo que él tendrá su propia serie en puerta para el final de este mismo 2021. Vaya, el primer acto es crucial porque se nos tiran bombazos que estaban ocultos, y con este contexto Cat Bane acuerda verse con los Caminoanos para entregar a su presa, y de nuevo olvida a su droide todo, y Omega se ofrece ahí para reparar su pierna y así logra deshabilitar al droide, probar su comunicador y escapar de la nave de Bane cuando aterrizan en el sistema Lido, lo que nos lleva justo al segundo acto del episodio mientras Omega escapa por una instalación Caminoana escondida que hace algunos experimentos secretos. Y por un lado aquí es importante señalar que mientras ella se comunica con la fuerza clon 99, es ahí el trabajo en conjunto de los otros cuatro que logran dar así con ella. Claro, Hunter y Wrecker reaccionan de gran forma emocional al escucharla, pero es Echo el oficial de comunicaciones del Havo quien la escucha haciendo honor a su nombre para tratar así de rastrearla. Y finalmente Tech es el que le dice que necesita crear un pico de voltaje para que se amplíe la señal porque estaba lejana y débil. Así que esta colaboración en conjunta ya es un clásico de la serie, fuera de que siempre también el clon Echo es la voz de la razón del grupo como cuando más tarde le pide a Hunter que le explique a Omega cuál es la verdadera importancia y por qué la quieren los Caminoanos. Pero no nos adelantemos, ya que en esta mitad del episodio Cat Bane captura a Omega, la esposa, y le destruye su comunicador. Pero cuando toda esperanza parece perdida es cuando se aparece una heroína para Omega. Y termina por ser aquí Fennec Shan que por si fuera poco mata o al menos hiere mortalmente a la mismísima Tan Wee, justo el contacto de los Caminoanos a quien antes la habíamos visto en el ataque de los clones. Y es aquí también que tenemos un duelo western con dos de los mejores cazadores de recompensas de aquella época, Fennec Shan y Cat Bane, quienes se disputan el blanco que representa a la niña Omega. Y los créditos claro que iban a pagar los Caminoanos de inmediato se pierden por los cielos y todo se vuelve caos en un momento lleno de tensión cuando se reparten los tiros blasters. Pero esto claro le da el tiempo suficiente a Omega para escabullirse por la instalación Caminoana abandonada para traernos así otra referencia más. Ya que ella llega hasta una siniestra sala que tiene toda la pinta de haber salido de la mismísima serie del Mandalorian. Porque ella descubre muchos de los secretos de los experimentos de clonación de los Caminoanos teniendo ahí especímenes y aberraciones fallidas muy similares a las que 25 o 50 años más tarde en esas diferentes épocas el Moff Gideon tendría nevarro en la serie del Mandalorian y que a su vez serán fundamentales para clonar al difunto emperador hacia la tercera trilogía y también para crear al mismísimo líder Snow que ya sabemos que era una aberración. De nuevo todo es una rima entre la saga y se interconecta cada vez mejor la historia de esta entre George Lucas y Dave Filoni. Jessica Kiko Mega activa la antena de comunicación de la instalación para poder ser rastreada por el Bad Batch y se termina por aparecer ahí Fennec Shan quien sabe que sus amigos clones no llegarán a tiempo y ella termina por ser aquí de una forma un tanto más honorable porque ella no pretende entregarla al ministro Lama Su ya que ella en realidad trabaja para Nala Seed y le dice que el ministro le hará algo siniestro si Cad Bane se la lleva. Y es aquí Masters donde también entendemos que hasta entre los cazarrecompensas hay distintas moralidades. Bane pues es mucho más oscuro porque hasta ya lo vimos colaborando con los Sith mientras que Fennec ya nos demostró hasta en la serie del Mandalorian que también si tiene algo de ética como también su compañero Boba Fett nos demostró en diversos pasajes de todo el canon. Es aquí que todo se vuelve caótico cuando el droid de todo se aparece y Shan lo incapacita y Omega claro vuelve a escapar marcando así el final del segundo acto y terminamos entrando a partir de aquí al tercer y acto final del episodio donde es Omega valiéndose por ella misma quien encuentra una de las cápsulas voladoras para poder escapar de ese mundo camino ano mientras de nuevo Cad Bane se aferra a enfrentarse a Fennec Shan no permitiéndole que se lleve el botín que representa a la niña Omega y es aquí donde vemos en realidad la mejor parte de este episodio con el combate entre la humana y el duro Osmasters que nos ofrecen ambos grandes momentos de acción y detención unos que están muy bien ejecutados en la dirección del episodio usando ahí todos sus juguetes y armas y como último recurso su combate cuerpo a cuerpo esa parte es simplemente genial así que Omega baja la plataforma hasta donde está esa cápsula de escape y se termina por enfrentar a uno de su tamaño con todo 360 que intenta detenerla hasta que ella se lanza al suelo junto con él como una kamikaze de forma valiente y logra quitárselo de encima y así en el clímax del capítulo Omega escapa a toda velocidad en la cápsula voladora caminoana dejando a todo atrás algo que hasta está retratado con algo de humor propio de Clone Wars y de Star Wars pero lo interesante aquí es que el clímax del capítulo esta vez cambia no enfocándose netamente en los clones porque todo se centra en el combate que tienen Fennec y Kat que es fenomenal y los contraataques aquí Masters nunca en realidad los ves venir y ninguno se rinde hasta que en el momento justo Fennec Shand astutamente tira por la borda a un Bane amarrado uno que apenas se salva por sus retrocohetes y por si fuera poco lo deja fuera de la jugada deshabilitando su propia nave para que Omega el Bad Batch e incluso ella puedan escapar y aquí pues todo este acto nos da cierta empatía hacia con Shand Masters porque después de todo no es propiamente una villana y sobre todo lo digo porque ella tuvo una cierta conexión con Omega y ahora hizo lo correcto algo que también se nos deja muy claro cuando ella habla con Alasep que ella termina por ser ese ángel guardián que tiene Omega entre los caminoanos por el pasado que comparten pero del lado de Omega su cápsula falla al estar vieja y abandonada y es justo en esta parte final que el Marauder se aparece para poder rescatarla y el primero que se aparece es el amistoso Grecker que es lo primero que de Omega para así anunciarle que ha sido salvada todo pues en este momento se vuelve bastante emocional cuando la familia clon se vuelve a reunir en la nave incluyendo claro al Gong Droid y ahí Omega pregunta entre lágrimas por qué rayos le pasa esto y por qué los caminoanos la raptaron y ahí la voz de la conciencia que es seco le dice a Hunter que le diga la verdad y es el Rambo que le explica como todo un papá que ella es valiosa en realidad para los clonadores más que cualquier otro clon o que ellos mismos porque es sumamente diferente esto pues en una referencia a que es una clon sin alteraciones de generación 1 algo pues que aparentemente la niña ignoraba hasta este momento así que con esto Masters podemos entender que Omega estará a salvo mientras esté junto con el escuadrón del Bad Batch y eso mismo representa la última escena del epílogo de este episodio mientras todos duermen cuando ahí la niña se acerca a un todavía herido Hunter que está despierto y ella aquí no deja de pensar en los Caminoanos y en ese lugar que vio diciéndonos que no quiere ser un experimento más que esté encerrado en un tanque Hunter pues le promete que aquella pesadilla no pasará y que jamás volverá al planeta camino muy a pesar de que sigan enviando a más casarecompensas por ellos lo cual desde luego Masters nos regala un lazo mucho más profundo y digno de Star Wars entre mentor y pupilo pero sobre todo Masters me parece que esto era ese Inception que necesitábamos en la mente de Hunter para que los clones y su escuadrón dejen de hacer tareas sin sentido al lado de Sid y ahora se unan ante una potencial rebelión que los necesita como ya les dijo Saw Gerrera a Rex o hasta las hermanas Martez porque ahora más que nunca la fuerza clon 99 necesitarán de toda ayuda posible si es que ellos quieren seguir protegiendo a la niña Omega para que no caiga en las oscuras manos de los Caminoanos pero si también te dirías a conocer 36 cosas que quizás no viste del capítulo 8 del Bad Bad esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a todos los easter eggs de este capítulo 9 cuando hayan sido publicados y recuerde nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra de los clones de los Ángeles